ya entonces tenemos tejido muscular este es el tema que vamos a tratar el día de hoy entonces acá yo les presento el resumen acá yo tengo las diapositivas ya están resumidas ustedes como repito ustedes pueden entrar a la plataforma lo mismo que están viendo acá también lo pueden ver acá ya está en forma resumida y también está el pdf pdf ya está más extenso pues si ustedes tienen razón del examen pueden mirar esta diapositiva o separarla es así como una idea cómo pueden trabajar ustedes entonces vamos a definir qué cosa es un tejido muscular o sea el tejido muscular es un conjunto de células muy diferenciadas de origen mesodérmico mesodérmico es pierno meso significa que es que son capas capas o sea una capa se origina de otra capa ese es el significado de mesodérmico ahora qué características tiene el tejido muscular es lo que está es más abundante del organismo en todo el cuerpo el tejido muscular es 40 o 50% todo el peso del peso corporal es músculo ahora sus células qué son sus células sus células ustedes saben que por sus conocimientos básicos de biología un tejido un tejido es un conjunto de células de un mismo tipo por eso este tejido este tejido este tejido no un tejido muscular son células de origen células de músculos no esas células se les llama fibra fibras musculares y su nombre científico es miocitos ya son fibra musculares o miocitos y que no tienen la capacidad de reproducirse posee 10 escasa sustancia intercelular sustancia intercelular se refiere por ejemplo al citoplasma una célula célula ustedes saben que tiene tres partes principales el núcleo la parte líquida que es el citoplasma a eso se refiere ¿no? que posee escasa sustancia o sea poco líquida y es muy vascularizado o sea alargada son músculos alargados vascularizados ya entonces esas son las características la definición y las características del tejido muscular ahora vamos a ver qué componentes tiene la célula muscular estriada o miocito como ya le dije anteriormente ¿no? la célula principal muscular se denomina miocito entonces acá esta es una célula muscular y acá estamos describiendo sus partes como repito en general una célula presenta tres partes la membrana celular que es lo que la envuelve la protege tenemos el núcleo y tenemos el citoplasma donde están los organeles o pequeños órganos que son los que hacen que las células en general no tengan esos procesos de digestión, de absorción, de crear más procesos bioquímicos ahora el citoplasma el citoplasma es la parte líquida ¿no? entonces si ustedes se dan cuenta ya cambian los nombres entonces mira al citoplasma ya se le llama cuando hablamos ya de tejido muscular ya se le cambia de nombre entonces ya no hay que llamarlo sarcoplasma sarcoplasma y estos elementos sarcosoma o mitocrondias vienen a ser los organelos de esta célula ¿qué característica tienen estos sarcosomas? son bastantes y son los que aportan energía ¿para qué? para que sirva para la contracción muscular el retículo sarcoplasmático o retículo endoplasmático liso que es un organelo de todas las células tienen entonces ¿qué sirve acá? o ¿para qué le sirve en la célula en el tejido muscular? sirve para almacenar calcio y regular su flujo ¿qué es flujo? su comunicación a través de toda la célula luego tiene túbulos o túbulos T ¿ya? que intervienen en la conducción del impulso eléctrico hacia el retículo sarcoplasmático mira esos retículos sarcoplasmático son organelos de una célula por si acaso no es nada nuevo sino todas las células cuando hemos estudiado el tejido óseo o tejido sanguíneo cada uno tiene su propia célula y cada célula tiene sus propios organelos es así luego T es la mioglobina que es el pigmento pigmento que es el responsable del color rojo que presenta un músculo y también sirve como depósito de oxígeno luego tenemos el glucógeno que es donde se almacena la glucosa y sirve como depósito de energía y luego están las miofibrillas que son bastantes y contienen unos elementos que se les llaman bandas ¿no? entonces hasta acá estoy describiendo cómo es una célula muscular internamente ustedes pueden ver acá el dibujo ¿no? por lo que acá está ¿ves? acá está el núcleo tiene núcleo el núcleo mitocondrias son organelos de todas células ustedes si quieren revisen busquen en internet una célula en general van a encontrar estos nombres mitocondria núcleo ¿no? pero estos nombres ya cambian porque acá estamos hablando ya de una célula muscular entonces ya tiene otros nombres por ejemplo retículo sarcoplasmático también hay en la célula en general se le llama también hay retículo pero no ese nombre de sarco no hay acá están los túbulos lo que hablamos más arriba el sarcolema sarcolema es la membrana la membrana celular es lo que protege ¿ves? está como esta cascarita ploma que ven así azulada ese es el sarcolema y el sarcoplasma viene a ser lo que es el citoplasma ¿no? el citoplasma llamado sarcoplasma el citoplasma en cualquier célula es la parte líquida es como un huevo huevo una célula un huevo ustedes se venden un huevo la yema viene a ser el núcleo y la clara más o menos es el ejemplo de lo que sería citoplasma ¿ya? entonces acá hemos definido la definición características y componentes de la célula muscular histriada o miocito ahora ¿qué funciones tiene el tejido muscular? entonces es obvio ya hemos visto lo básico es elemento activo de la locomoción o sea para movernos mover el cuerpo otra función mantiene la postura corporal la postura corporal ¿qué más sirve? produce calor y energía y sirve de almacenamiento de glucosa ¿no? y también permite el movimiento de las vísceras vísceras lo que nosotros vulgarmente llamamos tripas ¿no? eso se refiere y ahora ¿qué propiedades tiene? tienen las propiedades de excitabilidad es decir responde a estímulos mecánicos químicos eléctricos o sea me cae un golpe me va a doler ¿no? pasa corriente o un hincón es como una electricidad que me va a pasar y a eso se refiere a esa parte contractibilidad quiere decir que yo puedo acortar la longitud aumentar su grosor va a generar fuerza ¿no? pero siempre va a conservar su volumen tonicidad se mantiene en semicontracción listo para una acción y también tiene elasticidad ¿no? que digamos retorna su forma inicial una vez concluida la acción ¿no? mete un puñete y regresa ¿no? es la elasticidad ¿ya? entonces funciones y propiedades ahora veamos clases ¿qué clases tenemos? por ejemplo si distinguen tres clases de tejidos musculares el tejido muscular estriado esquelético en donde está insertado en los cartílagos ¿no? que contiene la porción cerosa de los miembros y las paredes del cuerpo ¿qué más tenemos? está compuesto por células multinucleadas largas sus células presentan gran cantidad de mitocondrias y esto es muy importante las proteínas contractiles esto creo que está en la pregunta de su práctica por ahí acuérdense las proteínas contractiles actina y miocina se disponen de forma regular entonces las proteínas que permiten que el tejido sea contractil es la actina y la miocina recuerda porque creo que está una pregunta con eso parecida hasta acá luego tenemos tejido muscular estriado cardíaco este se forma en las paredes del corazón y se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos ¿qué más tenemos? y eso es lo más importante su función es involuntaria función involuntaria cuando se dice involuntaria es digamos cuando un tejido por sí solo tiene movimiento por ejemplo de hecho el corazón el tejido del corazón es su función es involuntaria ¿no? o sea nosotros no podemos por ejemplo paralizar de ser nuestro corazón que ya no que deje de funcionar es automático es involuntario así como también si sufrimos tenemos alguna enfermedad algo también el corazón puede disminuir sus latidos entonces esos músculos tienen esa puede decir involuntario ¿no? y luego tenemos el tejido muscular liso liso que se encuentra en las paredes de las vísceras huecas y en los vasos sanguíneos ustedes saben y la mayor parte de los vasos sanguíneos son las venas las arterias ¿no? esos son vasos sanguíneos sus células son fusiformes y no presentan esteraciones ni un sistema de tubos listo y su fusión también es involuntaria recuerden eso también hay una pregunta creo que en su práctica que se refiere al tejido muscular liso y le preguntan qué tipo de función tiene creo que hay una pregunta en su práctica que va a venir se refiere a esto así que ustedes pues todo todas las preguntas ustedes las van a encontrar en esta separata en este pdf o o un poquito más detallado lo pueden encontrar en en las prácticas o en el pdf que se encuentra en la plataforma ¿no? entonces alguna pregunta hasta acá creo que es todo si es todo lo tenemos ¿no? más o menos han captado son tres partes que tienen que saber ustedes qué cosa es un tejido qué características no estamos hablando de tejido muscular ¿no? qué características tiene qué componentes principales tienen una célula muscular o miocito ya saben la célula muscular se llama todo bien pero sí ajá la célula muscular se llama la célula se llama miocito la membrana celular ya hablando de tejido se le llama sarcolema el citoplasma el citoplasma se le llama sarcoplasma son como nombres especiales ¿no? como repito cualquier célula tú vas encuentras parte de la célula membrana celular pero esa membrana en una en una célula muscular se le llama sarcolema ahora toda célula tiene citoplasma sí pero en el en el en la célula muscular se le llama sarcoplasma tiene sus nombres ya especiales ¿no? esa es la esa es la idea o sea es lo mismo solamente que con otro ¿por qué le cambian de nombre? porque ella tiene otras funciones ¿no? otras funciones tenemos luego las funciones que ya saben las propiedades y las clases de tejidos muy importante ¿no? tejido muscular estriado es su función es involuntaria un tejido muscular liso también su función es involuntaria en cambio los tejidos musculares estriados esqueléticos son voluntarios ¿por qué? porque tú lo puedes las contracciones tú las puedes disponer de forma regular como quieras listo entonces hasta acá entonces yo dentro de media hora esta práctica de este ya va a estar activada para que ustedes ya son seis y quince ya debe ser activada y también voy a activar las anteriores por favor otro día no va a haber fecha otra fecha no va a haber otra fecha no va a haber así que por favor hagan sus prácticas ya profesor ¿de qué? o sea la que va a activar no la tarea de este tema todavía no está activada dentro de media hora la voy a activar para que ustedes la puedan realizar de este tema de hoy pero la práctica la práctica la práctica semanal de este tema todavía no está activada porque recién ¿a qué hora la va a activar? ¿a qué hora la va a activar? media hora la va a activar media hora la va a activar porque todavía recién recién les estoy haciendo la clase ya si la activo de repente ustedes las hacen sin tener la clase yo ya ahorita ya les he explicado sé que ya están y tan frescos tan aptos para hacer la práctica pero también voy a activar las prácticas anteriores las prácticas anteriores las voy a activar si algunos de ustedes no ¿qué curso? sí ¿cómo? ¿de qué curso? no de CTA pues yo a ustedes les dicto CTA yo no pero los demás profesores también deben no sé cada profesor activa ¿no? yo como veo que algunos de ustedes no han hecho las prácticas anteriores algunos no todos ¿no? pero realicen las voy a abrir para que porque yo quiero estar al día con las prácticas porque si no muchos de los que salen desaprobados o bajos es porque no hacen prácticas cuando ustedes no hacen prácticas el sistema o sea la plataforma donde se elaboran las notas les coloca cero así cero o sea yo no puedo cambiar esas notas sacan cero sacan cero sacan cinco sacan veinte sacan veinte también o sea tienen que dar el examen sí o sí o sea no hay excusa para no dar entonces pues todos los viernes se activa por eso yo lo lo desetea no lo activo del inicio ¿por qué? porque la clase recién lo hago hoy no lo hago hoy entonces recién la activo no quiero dejarlo abierto porque de repente ustedes van a decir profesor salgo jalado porque usted no ha hecho la clase ahora ya hice la clase ya les expliqué entonces no tienen por qué salir desaprobados y aparte que ya les estoy dando las pautas más o menos ustedes son inteligentes se dan cuenta en qué parte se ha hecho más énfasis para que ustedes puedan resolver su práctica de hoy entonces más o menos media hora yo les activo esta práctica la práctica de hoy y las anteriores también las anteriores también o sea pero todo del segundo bimestre las tareas por favor del segundo bimestre máximo hasta el día lunes les voy a aceptar después del lunes ya no les voy a aceptar ya me van a enviar pero no no les voy a poner nota todo lo que me deben tareas del segundo bimestre máximo las acepto hasta el día lunes día lunes otro día ya no va a ver le pueden mandar sábado domingo toda la semana si lo van a enviar por whatsapp o por el sistema lo pueden enviar pero máximo hasta el día lunes para que tengan todos ustedes su nota ya entonces así quedamos alguna pregunta alguna duda ¿preguntas? una ¿listo? entonces ¿todo bien? listo no se olviden media horita ustedes vayan haciendo otras prácticas que tengan por ahí de repente y dentro de media horita ya les ya van a estar va a estar activadas las 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 prácticas de este tema y también los anteriores ¿ya? listo entonces ahí nos quedamos nos quedamos hasta la otra semana listo nos vemos chao 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 chao